¡Vaya burrito! ¡Camina burrita! ¡Ale, abre! ¡Pobrecita mi burrita, ya no quiere caminar! Pasito para adelante y otro paso para atrás Arre, arre mi burrita, ya no me hagas enojar De prontito llegaremos y te voy a darse más ¡Ay que mi burrita! Pero no puede caminar, anda ve pa' Galipán Ahí se va para San Juan, ahí se va pa' la Pancor Quien siembra su maíz Muchacho dice tu abuelo, no te metes en la cocina Muchacho dice tu abuelo, no te metes en la cocina Quiere que tiene gasolina, no cuesta con candel Quien siembra su maíz, ay que mi burrita Ahí no puede caminar, pobrecita mi burrita Ay que mi burrita, pero no puede caminar Ahí está cansadita, ahí no puede caminar Que mira mi burrita, que mi burrita Que mi burrita, 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 burrita Camina, camina, oh, oh, ay Que mi burrita, ahí no puede caminar A Galipán se queda bien Que mi burrita, que mi burrita, 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 burrita